Vamos a ver las piezas y el armado de esta cama matrimonial Pues para esto ya fui a comprar lo que es la madera Fui a comprar lo que fueron 4 tiras de madera grosor, ya saben, 2 centímetros de grosor Y las compré de 15 centímetros Estas ya saben que en su totalidad vienen de aproximadamente 250 centímetros Compré 4 Acá ya corté esas 2, ahorita les voy a ir pasando las medidas También corté este tabloncito Que lo partí en 2 Son 6 centímetros y medio A 7 centímetros aproximadamente De los cuales voy a ocupar 2 Esta es la madera que voy a estar ocupando Lo demás va a ser MDF, te voy a pasar otras piezas que también voy a estar utilizando en MDF Que ya te las estaré Este, como se dice Ya te las estaré comentando que puedes sustituir el MDF para que sea madera Por lo cual, así yo lo estoy haciendo Esta es la única madera que voy a utilizar Y pues como te digo, ya te estaré comentando cual puede sustituir el MDF para que también pueda ser madera Esto ya va a ir a tu decisión Te paso las medidas a las cuales estaré cortando estas 4 tablas 2 tablas las voy a cortar a Las dos largas que van a 190 Te paso las medidas estándar de este, el colchón matrimonial Que es el que estamos haciendo Que tiene 190 de largo Por 135 centímetros a lo ancho Esta es la medida estándar que utilizamos aquí en México Este, entonces saco estas dos a 190 que van a ser las largas Va a ser lo largo Y estas las voy a sacar a Y estas yo las estaré sacando a 131 Ya que con el grosor de 2 centímetros de este Y 2 centímetros de este nos va a dar la medida total de 135 Ya te lo estaré mostrando este cuando tenga el marco armado Bueno, pero antes les comento que Este, les dije 15 centímetros Compré las tablas de 15 centímetros Pero ahí mismo, este, me pueden hacer cortes de las tablas Incluso si las quiero sacar en tiras Sin costo extra Una vez, este, comprando el material Si ustedes tienen esa opción, pues mucho mejor Yo, este, lo hago así para no, este Forzar tanto lo que es la Mi sierra, ya que tengo una sierra pequeña Que, este, no es apta para trabajos duros con madera Si las corta y todo Pero también para no forzarla lo hago de esta forma ¿Qué es lo que hago? Entonces pido mis tablas Les digo que las cepillen Las canteen Y ya después les digo que me la corten a 14 centímetros O sea, compré tabla de 15 centímetros Y que la corten a 14 Ya ven que siempre hay que quitarle el filo Porque, este, vienen chuecas Para que queden, este, uniforme la medida a 14 centímetros Igual, en estas tiras De hecho, este, este tablón compré Uno de 20 Y les pedí que me sacaran estas dos tiras Y me sobraron otras dos tiras de 4 centímetros aproximadamente Que esas las voy a utilizar para otra cosa Pero de una vez te, te, te comento Pues, estas son las dos que estaré utilizando O sea, pedí mi tablón Y les dije que me lo cantearan Me lo cepillaran Y que me lo cortaran En estas dos tiras de 6 centímetros y medio Les miento 5 centímetros y medio 5 centímetros y medio Y las otras creo que las dejé a 4 centímetros Así que, pues, yo aquí ya nada más Les doy una pequeña rectificada Este, a lo que son El cepillado, pues Ya que, este, las máquinas industriales que tienen No las dejan tan perfectas Al igual que el cepillo Miren, se notan las Este, las líneas, los cepillazos Yo les doy, este, otra pasada Con mi cepillo De banco que tengo Que las dejo un poco más Más fino, pues, el acabado Que el que dejan ahí en la maderería Y, pues, ya después les doy Un, este, una lijada Dependiendo de también, este El mueble que entregue Porque, pues, también puedo dar un precio Y decirles, no, pues, este Así sin lijar y sin barnizar Listo, ya si la voy a barnizar Pues obviamente la tengo que lijar todo Para que me quede todo bien pulidito Y al 100 Y aquí están las otras de 131 Este, nos van a sobrar Unos, este, dos piezas de estas De 90 centímetros Que esas ya igual las puedes estar utilizando Para hacer lo que son las patas Yo aquí las voy a estar haciendo De unos pedazos de polín que tenía Pero, pues, igual puedes hacer Este, con las que nos sobran Unas escuadras así de esta manera Para que te hagas las Las patas de la base de la cama Y algo que me faltó comentarte Mira, cuando viene la madera Así, lo que le quitamos primero Es, este, descabezar Se le llama Que le quitamos primer corte Así Ya que en las orillas viene más, este Más rústico, más agrietado Entonces le quitamos todo eso feo De que venga agrietado Le cortamos Y ya después sacamos la medida Que necesitemos Pues aquí tenemos nuestras piezas Este, vámonos con el siguiente paso Tenemos los dos largas Que como ya les había comentado Miden 190 centímetros de largo Estas dos Y 131 Estas otras dos Le vamos a marcar lo que es Al borde Dos centímetros y medio Yo le estoy marcando Estos dos centímetros y medio Contemplando Que el panel que le voy a poner Arriba va a ser de 15 milímetros O sea, el panel de MDF Son 15 milímetros Hace cuenta que quedaría así Y por el lado de arriba Le quedaría esta cejita De un centímetro Ya lo vamos a ver terminado Ya lo vimos terminado Más bien en las fotos principales Que fueron las Este El terminado ya Las fotos finales pues Marcamos Dos centímetros y medio Y después En los extremos Vamos a marcar este Este Pues miren Son las patas Yo lo voy a estar sacando De estos polines que tenía Y ya cepillado Me quedaron de Seis centímetros y medio Aproximadamente Entonces lo marco aquí Y son estas líneas De estos dos extremos Ahorita nada más Vamos a marcar La de las dos Tablas pequeñas Las que tienen Una longitud más corta Y pues como les digo Que es un armado simple Simplemente nada más Lo vamos a colocar así Por el lado de atrás Pues de la tabla Pues unos tornillitos Y su pegamento Y listo Este lo vamos a colocar De esta manera A ras de la línea A ras de acá afuera Lo colocamos Este Pues les comenté Que es un armado simple Pero igual Como recomendación Si puedes hacerlo Puedes hacerle Estos cortes Mira estos cortes Que estamos viendo así Al pulín Este Y este Que este va más o menos así Ahí Y eso te ayudaría A que Este una Cargaría Este cortecito de aquí Cargaría esta tabla Y esta otra tabla Pues Se hacen como saques Y dos Este No se miraría El brinco El brinco de la tabla Sino que Las patas se verían Completamente alineadas Junto a estas tablas De la base Eso es en el otro En otro caso Que pues como sugerencias También Pero como les digo Ahorita estoy con un armado Simple Así que nada más Así como están Las pijo Este Pijo las cuatro patas A estas dos tablas pequeñas Listo Una vez ya fijada Lo que son las patas Este Pues vas a definir Bueno No perdón Ya te debiste definir La altura Mira De lo que es la medida De la pata Para Que veas cuánto Te va a medir en total Por ejemplo Yo la voy a dejar A 38 centímetros Aproximadamente Que es una medida Yo creo que sería estándar Otra cosa Para las patas Mira yo te estoy comentando Que le estoy metiendo Este polín Porque ahí los tenía Pero también les había comentado Que nos iba a sobrar De las tablas que compramos Que me iban a sobrar Entonces para eso Lo que podemos hacer Es este otro tipo de pata Mira Una pata en escuadra Este hice una prueba de MDF Obviamente Pero con la tabla Que sea madera Madera Puedes hacer este escuadra Para que sea la pata Y igual Sería el mismo procedimiento De meter las patas Así como estamos viendo La colocaríamos así De esta forma En vez del polín Iría este Pero pues el mismo procedimiento La misma marca Que quede acá Ahora bien Vámonos con el MDF Que también voy a ocupar Que por ahí les había comentado Que ustedes pueden optar Por cambiarlo A que sea madera Yo lo estoy haciéndome MDF Y pues más que nada Es más que suficiente Yo sobre mi experiencia En la experiencia propia Pues hablando de mí Este me parece Que es más que suficiente Este va a ser un cargador Que va a ir sobre la línea Que marcamos Nuevamente te recuerdo Esta la dejamos A dos centímetros y medio Y va de esta manera Sobre esa línea Pues aquí la dejé Un poco más chica Al momento de cortarla Para no estar batallando Pero pues eso No tiene nada de importancia Ya que esto no va a ir a la vista Pero bien En la línea Colocamos el cargador Y este yo lo voy a atornillar Con un tornillito De una pulgada Ya que ese no me atraviesa Hacia el otro extremo Va Ya atornillado Se ve de esta manera Este el ancho O sea va a ser el mismo grosor De que estamos utilizando Que utilizamos normalmente Son 15 milímetros El grosor del MDF Este ya les había comentado Si quieren optar Por cambiarlo a madera El ancho ¿Cuánto va a medir de ancho? Mira Yo aquí cometí Un pequeño error Porque siempre lo salco Para el tipo de camas Que yo hago Lo saco de 7 centímetros Pero mi travesa Bueno ya lo van a estar viendo Más adelante Mi travesaño es de 4 centímetros Y en esta ocasión Es 5 centímetros y medio Ya se los estaré mostrando Cuando coloque la de los largos Los largueros El cargador Para que no se me confunda De 9 centímetros Está bien Igual si quieres Sacarlo ya para que complete El resto de la tabla Que llegue hasta abajo Pues también es válido Y te queda mucho más maciza Pero pues de 9 centímetros Es más que suficiente Ahora bien miren Vámonos con lo que son Los largueros Los largueros también Le marcamos lo que fueron Los 2 centímetros y medio Y este pues yo estaba Marcando igual La medida de las patas Pero se me olvidó Que pues ya en este Hay que agregarle esto Mira Esto piensa que ya va La medida del grosor De nuestras patas El ancho que miden Nuestras patas Pero le agregamos Este extra Este ya va Hay que dejarle Miren por eso Y aquí ya había marcado Al principio Solo contemplando El ancho de la pata Pero ya le agregué Los 2 centímetros Contemplando este otro Este porque A ver déjenme colocarlo Que prácticamente Sería tomar Nuestra pieza completa Así como la estamos viendo Y colocarlo así La colocamos acá A ras Alineada A la orilla Y ahí es donde marcamos Miren Así de este lado Que está alineada Miren de hecho Te lo había marcado mal Unos milímetros mal Miren Le colocamos Y ahí marcamos Hacemos lo mismo En las dos tablitas Las largas De 190 centímetros Y en los dos extremos O sea Tanto de aquel lado Como de este lado Ahora bien Ya estando marcados Ahí le vamos a colocar El cargador Y ahora sí les voy a comentar El error De que yo lo saqué De 7 centímetros Cuando debió ser de 9 ¿Por qué? Porque le tenemos que hacer Estos cortecitos Estos cortecitos Que te queden Estos espacios centrados Para que estos dos Cargadores Te queden Justamente en medio Que van a ser Los tablones Que como les digo Que miden 4 centímetros de ancho Y los corté A 5 centímetros y medio O sea Tomamos nuestro cargador Yo aquí lo coloqué De 7 centímetros Ese fue el error Que debió ser más grande Miren Este me quedó muy delgadito Por lo cual Lo voy a rectificar Colocándole otro pedacito De MDF acá Para que Este Este más reforzado Ya que se va a cargar Casi todo el peso De nuestra Nuestra tabla Y este miren Va aquí Estos cortes Que estamos viendo aquí Van aquí Aquí le faltó Ligeramente algo Por lo cual Pues nada más Le paso el cepillo A mi tabloncito Para que entren Justamente bien ahí Entonces De esta manera Colocamos ahora Nuestro cargador En las líneas Que ya marcamos En las orillas Así Y de este lado De acá En los dos extremos Cuidamos las líneas Igual si le quieres Dejar un poco sobrado Para que no batalles Al momento de estar armando Que si no queda Este Este Justamente Bien parejos Y todo eso No importa Ya que esto no se ve Y no le afecta En su resistencia Ahora vamonos Aquí tenemos marcada El cargador debe de ir marcado Justamente en la línea Que marcamos A dos centímetros y medio Colocamos los dos cargadores En las dos piezas Y ahora si Para continuar con el armado Ya teniendo esto Voy a armar Sobre el suelo Ya que no tengo Un banco Este tan grande Para armarlo Este es una mesa De trabajo tan grande Pues Y pues lo voy a armar Este con las patas Para arriba Para que me sea más fácil Simplemente tomo Lo alineo bien Ya que quede aquí Y pues este Como aumentándote nuevamente Un armado simple Y lo vemos Vamos a llegar Por este lado Con nuestras brocas Avellanadoras Atornillamos Al igual que también Podemos atornillar A la pata Ya que la pata Viría bien fijada A esta tablita Entonces fijamos así Todo nuestro marco Listo Así ya la tenemos armada Nuestro marco Ya están sus patas Vemos nuestras patas Alineadas Arrasadas Con todo ese cargador Que llevamos Que es el que va a cargar Nuestro soporte de madera 5 centímetros y medio Por 4 centímetros Ya les había pasado La medida de eso Pero de lo ancho Pues obviamente No se las Digo No se las había pasada Pero obviamente Tiene que medir Este Tienes que medir Ese interior Y ya es lo que mide este Que pues Yo la saqué de 131 Ya con las medidas Que te estuve pasando Al principio Lo alineamos Listo Y nada más De colocarle Lo que es la La cubierta O sea la cubierta La plancha de MDF Que ya la corté Este es su medida Medio de 186 centímetros De largo Por 131 centímetros De ancho Como sabemos Los paneles Vienen de 122 De ancho O sea que Por 244 Entonces corté la hoja A los 186 Que necesité A lo largo La corté a los 186 Pero como tiene 122 Y yo ocupo 131 Tuve que sacar Una tirita De 9 centímetros Extra De otra hoja Bueno En si sería Si no la tienes Sería de otra hoja Yo lo saqué Porque por ahí Tenía ese Ese sobrante Del igual También de ahí Saqué todo el cargador De MDF Que como nuevamente Te repito Si lo quieres colocar De madera Adelante Pero yo digo Que el MDF Es más que suficiente Entonces Empezamos a montar Lo que es la plancha De MDF Miren aquí está el pedacito Le montamos lo demás Y lo podemos fijar Con unos cuantos tornillitos No necesita mucho Ya prácticamente Hasta sin fijarla Queda muy bien Pero obviamente Unos cuantos tornillitos Que le acomodes a la plancha Sobre los travesaños Y sobre las orillitas El cargador O incluso aquí en las patas Esto también Los travesaños Hay que sacarles una guía Para poderlos fijar También por este lado Para que no se tienda A abrir nuestra cama Ya que como si es Bastante anchita Con el peso Se puede abrir Y pues se caen los travesaños Y se desarma todo Y de esta manera Hemos terminado este video Te digo ya nada más De colocarle la plancha Y pues espero Y les haya sido de utilidad Si así fue Pues déjenmelo aquí En los comentarios Si no fue útil Déjenmelo en los comentarios Si tienen alguna crítica Déjenmela en los comentarios Ahí estaré leyendo yo todo Saludos, bendiciones Y muchas gracias A todos por su apoyo